Este lunes arribarán a esta ciudad a las instalaciones del Distrito 10 del Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO, los paquetes electorales para la próxima contienda en las urnas para la sucesión en la gubernatura, diputaciones locales y la consulta popular para revocar la concesión de Aguacán, esto bajo un fuerte dispositivo de seguridad con las Fuerzas Armadas Federales. Al respecto, la vocal de organización del Distrito 10, Miroslava, Mendoza, dijo que se trata de 152 paquetes para cada elección y la consulta pública, en total 456 paquetes que estarán llegando alrededor de las 10 de la mañana procedentes de Chetumal. Programado para llegar el día lunes 16, aproximadamente a las 10 de la mañana, lo van a enviar directamente de Chetumal hacia aquí en Solidaridad. Estamos esperando indicaciones para ya convocar a todos los capacitadores que nos van a apoyar para el traslado de afuera hacia las bodegas. O sea, esperamos todo el material electoral, documentación electoral para la elección de gobernador, diputaciones y las papeletas para la consulta popular. ¿Se solicitará el apoyo de las Fuerzas Federales para resguardar estos paquetes electorales? Sí, claro, ya se ha solicitado, seguramente viene Guardia Nacional o Marina y también la Policía Municipal nos va a apoyar. ¿Nos recuerdas la numeralia de cuántos paquetes electorales se van a recibir para este Distrito 10, por favor? Son 152 paquetes para cada elección, o sea, haciendo un total de 456 paquetes por las tres elecciones, o sea, gobernador, diputaciones y la consulta popular. ¿Qué incluye papeletas, la tinta, qué incluye estos papeletas electorales? Sí, incluye las boletas electorales para gobernador y diputaciones, papeletas para la consulta popular, incluye el material electoral, que son las urnas, mamparas, tinta indeleble, marcadores, todo lo necesario para tener. Por otra parte, indicó que una vez que ingresen a las instalaciones del inmueble, las bodegas quedarán selladas y con la presencia de las fuerzas guardianas del orden, además de los 10 representantes de los partidos, que estarán al pendiente de que no haya ninguna irregularidad. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.